El coche se cruza, bajan la guardia, la escota, y se palapetan todos y empiezan a la guardia. Es que, es que muchas veces, eso de que no tenemos que pedir permisos, esta vez literal, que cuando arrancamos un arma, dices, tío, se está rayando, pide 2. Ya te digo que yo, para mí fue una experiencia interesante. Estás cubriendo los túneles. Puedes saludar si quieres, eh. Puedes saludar. ¡Heloup creator! ¡Nos vemos! ¡Incideña,ricky! ¡Encideña! ¡Puedes saludar! ¿Están más allá del camión o nada? 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 ¿Están más allá del camión o nada?